Y bueno, pues vamos con la siguiente. Bueno, ya saben, mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad y en contra de la CFE. Otra vez, por curioso que parezca. El pasado 18 de octubre de 2023, mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, a su asociación civil ligada a Claudio X. González, opositor al gobierno del presidente López Obrador, publicó un pseudo reportaje titulado Contamina CFE 17 veces más por encima de la norma de salud, la consecuencia muerte por cáncer. Así tituló este pseudo reportaje y además lo difundió ampliamente por internet haciéndolo pasar por algo novedoso, cuando en realidad se trata de un refrito, ya que fue publicado originalmente el 6 de julio de 2022 bajo otro título. En el texto hace mención a la central termoeléctrica presidente Plutarco Elías Calles, afirmando que se viola la norma de salud, pero esto es falso. En materia de emisiones a la atmósfera, la central de Petacal cumple con la norma de Semarnat. Además, cuenta con estaciones de monitoreo de calidad del aire que operan de manera continua. La información generada se entrega mensualmente a la Profepa, sin ningún contratiempo. La descarga de agua residual utilizada para el sistema de la central de Petacalco cumple con lo establecido en la ley de aguas nacionales, los términos y condiciones de las consecuciones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua, así como la norma 001 de Semarnat vigente, relativa a las descargas de agua. Además, este texto sin fundamento denuncia supuestos daños o riesgos a la salud de la población por esta mentira de que contamina, pero sus afirmaciones son falsas. Y es que así son los de mexicanos a favor de la corrupción y en contra de la CFE.